bueno mi gente lo que ganó la encuesta fue habichuelas con dulce y eso es lo que vamos a preparar serán tres libras de habichuelas que ya están previamente hervidas y licuadas esto incluye cinco latas de leche evaporada dos latas de leche de coco dos litros de leche entera una cucharita de sal nuez moscada canela clavo dulce mantequilla una libra de azúcar y dos libras de batata ya con nuestros ingredientes anotados vamos a proceder en la preparación lo primero que se le va a agregar a las habichuelas previamente hervidas ya usted le puede agregar agua para batirla o también le puede agregar leche una cucharada de clavo dulce las tres estillas de canela mantequilla cucharita de sal y la nuez moscada lo dejamos ya para el final seguimos entonces con la leche evaporada cinco latas en total y los dos litros de leche esto va a quedar bomba doña alba yo no sé qué va a pasar depende la cantidad usted obviamente se va a dar cuenta porque comienza así como que aburbuquear pero la que no son muy experta ustedes saben cuando eso comienza a hervir entonces ya casi están y ahí se le echan la batata para que no se nos debarán ya que tenemos la paz alba y yo en esta cocina de que ya todo está bajo control vamos a proceder entonces a echarle la batata vamos a dividir la verdad mitad mitad algo mira me quemé la boca pero la buena parte de la que más que tan buena porque la provee por poco la quito desde mi asistente entonces el truco de las habicholas con dulce cuáles la pasa en qué momento se le echan la pasta señores ya están listas mis habichuelas luego de casi una hora tomando como esa mezcla de la habichuelita la leche y todos los condimentos está espesita y tiene su toque espectacular ya al final lo que le puse fue la pasa que me gusta que estén así como un poquito crujiente y listo y a servirse y así de bellas y deliciosas quedaron mis habichuelas con dulce en lluvia ama de casa esperando que lo hayas disfrutado y aprendido en esta entrega a disfrutarla ahora en esta semana santa no pueden faltar en tu mesa y